¡Somos Toros! 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 lo que pueden dar, van a dar 100%, van a jugar duro y van a dar los mejores esfuerzos que pueden dar para la afición y para el equipo. Bueno, hoy subieron las palabras del manejador de Toros de Tijuana, Dan Pirova, y nosotros estamos en un área donde hay mucho algarabía, donde la gente de verdad viene a disfrutar todo lo que te ofrece el Estadio Chevron en los Juegos de Toros de Tijuana. Así que aprovechamos la locación para invitarte a que vengas a los Juegos y también que vengas a apoyar al equipo. Precisamente los movimientos que sucedieron en estos días se trata del Chato Vázquez que platicó con nosotros a su llegada a Tijuana. Muy contento por esta oportunidad que me brinda Toros de Tijuana, sea donde vengo, sea donde llego, sea la calidad de organización que es esta, entonces vamos a tomarlo como una mala racha nada más, creo que el equipo está bien complementado, todo, tenemos picheo, tenemos bateo, se hizo cambio de mana, creo que es algo que que pasa en béisbol, sabemos que eso no es una sorpresa, así es este negocio y bueno, vamos a tratar de salir de la mala racha. Claro, seguimos trabajando con ellos a la mano de Julián, estamos concentrados con ellos de tratar de que se enfoquen un poquito más en el home, de tratar de sacarle lo mejor de ellos, la calidad de pelotero la tienen, la calidad de jugadores está ahí, nada más es otra vez enracharse en un buen momento, que ellos cojan confianza otra vez y eso es todo. Pues trabajo especial como tal, ahorita todavía no, como lo sabemos tengo tres días aquí, cuatro, estoy observando todavía a los muchachos y como te digo, de la mano de Julián, siempre preguntando con él, consultando con él, vamos a trabajar con ellos. Bueno, el club Toro siempre se caracteriza por hacer muy buenos equipos, tienen muy buena calidad de extranjeros, de peloteros, creo que este año no es la excepción y tengo mucha fe y confianza que el equipo va a agarrar su rumbo y vamos a estar peleando un campeonato. Bueno, ha llegado el momento de hacer nuestra primer pausa comercial, regresamos con más información, ¿quieres saber qué sucedió en un día súper especial con los toros? Quédate con nosotros. Gracias por continuar con nosotros, aquí en tu programa Somos Toros y fíjate que se vivió un día muy importante, bueno, varias fechas importantes, pero uno en especial, que es donde Toros de Tijuana hace una gran promoción, una invitación a todas las ligas infantiles de la región. Es una belleza ver a los pequeñines en el terreno de juego, inclusive algunos visitando el estadio y pisándose terreno por primera vez, acercando el béisbol profesional al futuro del béisbol mexicano y por supuesto de esta gran organización. Pero, ¿qué te parece si te presentamos las opiniones de los protagonistas, de los pequeñines que se dieron cita en este juego especial para ellos? Hoy es el día de las ligas infantiles en el estadio de los toros, invitadas especiales, mis amigas de medias rosas que ahorita están viendo la luna, que han estado viendo el juego y precisamente hablando de luna, amiguita luna, ¿cómo te la estás pasando? Bien. Oye, platícanos un poco de la experiencia, ¿cómo ves que los toros dijeron quiero que luna y todas las medias rosas bajen al terreno de juego donde juegan los toros? Porque ellos nos aman y jugamos béisbol. Oye, ¿tú ya habías bajado? Eh, no. ¿Te emocionaste al estar ahí en el terreno? Sí. ¿Es más grande de lo que parece? Sí. ¿Y te intimidaste o qué dijiste? Yo quiero jugar aquí. Yo quiero jugar aquí. Bueno, ahí está la prospecto de los toros y de este lado, ¿cómo se llama tu equipo? Medias rosas. ¿Y juegan béisbol o qué juegan? Béisbol. ¿Me puedes presentar a tus amigas? Freya, Julia, Renata, Helen, Mía. ¡Ay, ella se fue! Vinieron todas. Y Helen, y Helen, no nos puede faltar Helen, así que ya lo sabes. ¿Quieres traer al equipo, a tu equipo, no importa qué categoría, por cortesía de los toros de Tijuana? Manda un mensaje. Mientras, mis amigas de Medias Rosas, nos despedimos, muchachos. Gracias. Y seguimos en este recorrido dentro del Estadio Chevron, hoy los invitados especiales, las ligas infantiles, y aquí el Isaac dijo, entrevístenme a mí. Isaac, ¿ya habías bajado el terreno de juego? Sí. ¿Qué sientes cuando tocas el terreno profesional? Pues muy bien, o sea, es como que, emoción. ¿Te ves ahí? Sí. Así con la casaca de los toros y que te anuncia el caifán, ¿qué número eres? 74. Con el número 74, el Isaac. ¿Sí te ves o no te ves? Sí. Eso, bueno, pues ahí está el futuro de los toros de Tijuana, muchísimas gracias. Oye, ¿vienen el resto del equipo? Sí. ¿Con quién vienes a ver? Con Tadeo, Máximo, Javi, y allá abajo están los demás. Ahí anda, ¿no? Pues felicidades a sus papás que los apoyan y también a todos los de Tijuana que tienen a bien a tener estas actividades. Y nos encontramos con este recorrido que estamos haciendo de los diferentes invitados de las ligas infantiles de la región. Aquí vemos que estamos con el equipo de Astros, ¿verdad? Sí. ¿Qué categoría son? Peewee. Categoría Peewee. Oye, amigo, platícame cuál es tu nombre y si alguna vez habías bajado del terreno de juego. Mi nombre es Alberto Rivera Granados y la verdad nunca había bajado al terreno en mi primera vez. ¿Te emocionaste? Sí. Oye, se ve más grande cuando estás ahí abajo, ¿verdad? ¿Mandé? Se ve más grande cuando estás abajo. Sí, mucho más grande. ¿Y qué pensaste cuando estabas ahí caminando? Pues la verdad dije, ay, estoy muy cerca y pues nunca había visto el juego muy cerca, pero pues ahora sí lo puedo ver. Oye, y te invitaron los toros, especialmente a ti, a los astros. ¿Cómo te sientes con eso? Me siento muy emocionado y muchísimas gracias, toros. Nunca, nunca he podido tener esta oportunidad. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos en este recorrido. A ver, una porra de los astros. ¡Una, dos, tres, ¡hazos! Bueno, ahí están las palabras de las futuras estrellas, de los futuros miembros de Toros de Tijuana, pero imagínense cuál es la opinión de un manejador en esta etapa de desarrollo de los peloteros. Vamos a escuchar qué fue lo que nos comentó. Nos encontramos con Alejandro, Alejandro de la Liga Infantil y Juvenil Municipal de Tijuana. ¿Lo dije todo completo? Completito. Oye, platícame, ¿cómo ves que los niños sean invitados a un juego de los toros? Se me hace muy bonito detalle y se me hace algo muy motivacional para los niños porque estaban muy contentos en el campo y creo que les va a servir mucho para que decían este bonito deporte. Oye, como que los niños tienen su mente tan fresca, tan enfocados, se divierten, pero sí piensan que ellos puedan estar ahí algún día. Sí, de hecho, a mí me toca entrenar al equipo en PeeWee y ellos, su sueño es ser profesionales y es bien bonito que hayan tocado un campo y ojalá alguno de ellos llegar a jugar algún día aquí. Oye, PeeWee, ¿más o menos qué edad es? Son de 8 a 11 años aproximadamente. Y bueno, también es emocionado porque platicábamos con alguno de ellos que decían que nunca habían estado en el terreno de juego y pues se ve grandote, ¿no? Sí, sí, están bien emocionados, muy contentos, están conviviendo con el equipo aquí y se me hace un día muy bonito, ojalá se repita mucho. Bueno, y también es importante la opinión de un profesional como Harold Castro, le preguntamos acerca de su sentir como jugador, de poder ver a los pequeñines, de firmar autógrafos, tomarse fotografías y sobre todo recordar a esa niñez, ese momento donde él también soñó con jugar pelota profesional. contento, contento, ¿no? por la actuación que tuve, contento porque venimos, no es secreto para nadie en un momento difícil, las fuerzas que han pasado del equipo de un bajón, veníamos de cinco derrotas consecutivas, contento de poder ayudar al equipo y de poder salir de la mala racha que veníamos. Sí, sí, siempre, siempre, asumiendo el rol que nosotros tenemos en el equipo, es lo único que nosotros como peloteros podemos controlar y es lo que cada uno de nosotros hace. Como lo dije, es mi trabajo y así no me sienta cómodo tengo que ajustarme, ¿no? y tratar de buscar la comodidad que necesito para asumir el rol que se me da en el equipo. Hasta ahora he tenido la oportunidad anteriormente de asumir ese rol como primer bate y contento y agradecido de que me tomen en cuenta y haciendo el trabajo de ayudar al equipo en ganar. Bastante, mira, bastante agradable para mi persona, que tomen en cuenta a los niños y puedan asistir como bien lo comentas, sea la primera vez que asisten a un estadio, eso es bastante bueno para ellos ya que los motiva a seguir trabajando, a que tomen un buen riel para seguir trabajando y enfocados en querer esto para su futuro. Es momento de felicitar también a esos niños que se convirtieron en grandes peloteros y que también van a tener una gran representación este fin de semana en el Juego de Estrellas en este 2024. Estamos hablando de Roel Ramírez, de Luke Westfall y también de Saúl Garza. Recordemos que Jorge Pérez se está recuperando de una lesión y asume su posición Luke Westfall como lanzador. Así que enhorabuena para estos jugadores, enhorabuena para la organización y para todos los aficionados que apoyan a sus toros en este Juego de Estrellas. Vamos a una pequeña pausa, regresamos con más de Somos Toros. y de O'Connor rola por el medio segunda base, Castro toma, se apura, no compone figura tirando y sacando. Pusieron quieto Junior a Wilfredo Tobar pero no impide esta gran jugada de Harold Castro que llegue a la tercera base Marco Jaime. A Wilfredo Tobar, eh. Rola por el short, un bote, Mayfield toma, largo el tiro a primera, a un de primera, la pedirán o no. Los rieleros vamos a esperar, Mayfield se avienta un jugadón en el hueco. Tercera short, la llegada de la bola, la llegada de Andretti Cordero de Fotofinich. Dos bases, trece ponches, le combatean ciento cuarenta y tres lo contrario, pero ahora subir al promedio porque este batazo que va a querer buscar la segunda y lo van a esperar. Sí, señor, como la campaña contra el cáncer de mama, le dijeron cuando llegó a segunda, tócate y lo pusieron fuera por la ruta del nueve al seis, mi estimado Maxwell León quiso también extender el batazo y mira, le dieron aquí una tocadita. Listo Lozano en el balance, suelta, quebrado, rola lenta, tercera base, Nico a mano limpia, toma, tira, primera y sáquela. La cuenta en cero bolas, un strike, un batazo que va a pasar hacia la zona del campo corto y la tomó el señor Harold Castro y como los pases que daba John Stockton, así se la pasó a Isaac Rodríguez para conseguir el out en segunda y de esta manera hay el tercer out. Mira, en verdad que bastante contento, en verdad que lo más importante ahorita es la victoria para el equipo, en verdad levantar cabeza, todas las temporadas tienen altas y bajas, este, pasamos por un, por un bache y bueno, ya estamos sabiendo cómo levantarnos, en verdad que me llena de orgullo, verdad, que el trabajo que están haciendo los muchachos, yo sé que los bateadores cuando se enciendan a batear, el picheo venía haciendo el trabajo y yo sé que vamos a seguir respondiendo, se van a combinar todas las cosas y van a venir más victorias. En todas las temporadas de alto y bajo, en verdad, antes de esa salida yo venía casi perfecto, en verdad venía lanzando súper bien, este, se juntaron muchas cosas, mira, no me salieron las cosas, ellos supieron seleccionar bastante los picheos, no me hicieron swing, bueno, pasó lo que pasó, ya, yo ya acostumbrado a ese tipo de situaciones, sé cómo pasar la página, levantarme al otro día, venir a trabajar de nuevo y enfocado con las mismas ganas de hacer el trabajo. Eso sale natural, en verdad, todo el mundo me pregunta sobre eso y cuando estoy en el montículo yo trato de identificar el tiempo del bateador y trato de que él no se sienta cómodo conmigo, en verdad que muchos se molestan, pero yo solo trato de hacer mi trabajo, en verdad que ya me sale natural, no trato de creer en fregar el tiempo de nadie, solamente yo trato de que él no cargue conmigo, no tengamos el mismo tiempo y de que él nunca esté ajustado a mis picheos y pues nada, esa es una de las características que trato de tener para seguir demostrando de que puedo sacar los innings, puedo salir de cualquier imprevisto que tenga en el innings y yo lo que siempre trato de decirle a ellos, no lo hago por querer molestar a nadie, solamente me sale natural durante el juego. Mira, en verdad que todos estuvimos sorprendidos, pero todo el mundo sabe que esto es béisbol, siempre pasan cosas así, en verdad que tratamos de mantener enfocado, mantenernos tranquilos, mantenernos unidos y hablamos entre todos, todo el mundo aquí es profesional y tiene mucha experiencia y lo que nos enfocamos es en tratar de salir adelante, tratar de seguir dando lo mejor, tratar de combinar el picheo y el bateo para que sigamos obteniendo victoria porque sabemos el gran equipo que tenemos. gracias por continuar con nosotros y recuerda este fin de semana Juego de Estrellas y hay que portar la indumentaria edición especial del Juego de Estrellas, esta es la gorra oficial de Toros de Tijuana que está a la venta en Toro Shop, ya lo sabes, viene esta pausa del Juego de Estrellas y después, pues una gira, una estancia de Toros de Tijuana a domicilio, pero regresan a Tijuana a partir del 4 de junio cuando reciben a Oaxaca y después, por fin, Juego de Fin de Semana con Olmecas de Tabasco, así que ya lo sabes, ¿quieres la gorra oficial? Pues adquiérala en tu Toro Shop más cercano y ya lo sabes, también las promociones de rigor, las que ya conoces, martes, miércoles y jueves a partir del 4 de junio para recibir a Guerreros de Oaxaca, pero, ¿por qué no te debes de perder esta serie? ¿Qué te parece si escuchamos la opinión de nuestro compañero Sebastián Acosta? Amigos, los invitamos a que asistan al Estadio Chevron a apoyar a los Toros de Tijuana después de un fin de semana del Juego de Estrellas, después de una semana completa en gira por el sur del país. Toros regresa a casa el próximo martes 4 de junio para enfrentar a los Guerreros de Oaxaca, unos bélicos que traen de manager a Luis Calio Rivera, ex-manager de los Toros de Tijuana, pero que ahora regresa a la frontera como rival. Además, tenemos una serie de fin de semana después de un mes recibimos a los Olmecas de Tabasco, entonces, no se olviden de venir al Estadio Chevron a apoyar a los Toros de Tijuana que siguen buscando más victorias en esta temporada 2024. ¡Gracias!